Hola, soy Noanji y estamos aquí en Roblox, concretamente para deciros que estamos vivos. Sí, 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 estamos vivos, gente. No os preocupéis, porque muchos nos decíais que bueno, que qué está pasando, que llevábamos 10 días sin subir nada en el canal. Y es muy fácil, es que a veces Vitroner y yo, pues yo qué sé, pillamos una racha en que podemos coincidir cada día y os metemos aquí un montón de vídeos y otras veces pues no hay manera. Y pasa un día, y pasa dos, y pasa tres, tú a qué hora puedes, nos conectamos por Discord, ay no que ahora no, en fin. Entonces pues mira, le he dicho, oye voy a subir un vídeo rapidito para decirle a la gente que no se preocupe, que estamos bien y para comentaros alguna cosilla ya que estamos. Pero amigo, ¿y tú de dónde sales? Pero si estoy en la zona secreta de mi casa, aquí tocando el piano mientras explico unas cosas. Bueno, y es que quiero que sepáis que seguimos con una ilusión tremenda para el Ekhan, que cada vez queda menos, porque esto es una realidad, cada vez queda menos días para que disfrutemos de ese evento. Y que espero que estéis todos aquí metiéndole caña con nosotros, porque como hacemos cada año, vamos a subir todos, sí, sí, todos los huevos. Y hablando del Ekhan, me hace muchísima ilusión anunciaros que he sacado un nuevo ítem, un ítem UGC, que podéis comprar ya, está disponible. ¿Y cómo conseguirlo? Pues muy fácil, nos venimos aquí al enlace que os voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Y ya lo podréis comprar. Ya lo sé que hay mucha gente que no tiene Robux y que no puede comprarlo. No pasa nada, pero me ayudaríais mucho, me apoyaríais un montón si le dais like al ítem, que esto ya sabéis que es gratis. Entonces, quien quiera, pues oye, yo súper agradecida, mira, besos para ti. Esto ha sonado un poco besos de la abuela, ¿no? Lo típico que te pilla la carita y te hace... Pues mira, es un poco así, ¿eh? Es la abuela No Angie. No, 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 prefiero más en plan colega o como mucho, mucho hermana mayor. Pero claro, abuela me queda un poco. Entonces, pues bueno, quien quiera que se pase por la ficha del ítem y que lo compre o que le dé like. Este es un vídeo muy rápido, solo para comentaros estas cosillas, pero no me quería despedir sin recordaros, para los que no estéis suscritos en mi canal No Angie, que estoy regalándolo todo. Pero cuando digo todo, vamos, es que es una locura. Es, es, es esto demasiado. Estoy regalando cosas de Adobe. Pues mira, el otro día entré, os lo voy a dejar aquí en pantalla, y empecé a regalar pociones de volar, empecé a regalar las nuevas mascotas, las mariquitas, un montón de cosas. Y entonces, pues bueno, que sepáis que si os apetecen unos regalitos de Adobe.me, solo tenéis que pasaros por mi canal, suscribiros y también ir a mi perfil de Roblox, seguirme y ya sabéis cuando entro en Adobe.me. Y bueno, creo que no me dejo nada. Antes de lejan, a ver si cae algún promocode, algo que nos haga aquí ilusión. Y nada, pues estaremos atentos a todo lo que pueda pasar. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darme un poderoso like de esos que me gustan a mí. Suscribiros para no perderos nada en nuestro canal. Y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!